Música Saludos Armada Freaker, bienvenidos a una nueva review donde hoy os voy a enseñar el juego de cartas de la ira del dragón ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues la ira del dragón es un juego Magic, tipo Magic, que salió en los 90, emulando a Magic, digamos que son las Magic españolas Ahora están cotizadas estas cartas, de hecho yo tenía dos barajas y una de las barajas la vendía, además sin abrir, estaba precintada Bueno, pues se juega igual que el Magic, me encantaría explicaros, pero es que el Magic es complicado Bueno, es complicadillo de jugar y no sé jugar muy bien, bueno, pues vamos poniendo figuras De hecho vamos a sacar la baraja de uno Está pintado, entre otros artistas, por Luis Rollo, estas cartas Y bueno, pues aquí tenéis, no sé si están boca abajo, porque es que las he usado, he jugado con ellas Bien, estas cosas de aquí, pues es para levantarlas, necesitas dos cofradías, lo que eran manás o tierras En Magic aquí son cofradías, es que se juega igual, lo que pasa es que les cambian los nombres Y aquí veis, la cofradía negra, pues esta necesita dos cofradías negras Y entonces pues depende, tiene dos de ataque, dos de defensa, lo que, el tema de hechizos Os voy a enseñar las cartas, por lo menos esta baraja, más que explicaros como se juega Porque es Magic, es jugar al Magic Es un poquito más fácil, también os lo digo que es más facilote que Magic Pero, os acordáis del Nogin Over, que era muy parecido al Munchin, pero mucho más fácil Pues la ira del dragón ocurre lo mismo Es parecido al Magic, pero mucho más fácil A mí me gusta de hecho más jugar a la ira del dragón que al Magic, porque en el Magic como que me pierdo Bueno, pues aquí os puedo ir enseñando así algunas carticas Aquí tenemos a un señor con un bastón con calavera O sea, los dragones de Daenerys, ahí, ¿no? No, 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 son demonios Demonios Los Nazgul, esto parece donde iban montados los Nazgul, ¿eh? Y ya estamos hablando que esto era de los 90 La cofradía negra Un señor muerto ahí Destruye, mira, esta es una carta, destruye una cofradía Ya directamente, a todo apóculo Uy, perdón, he dicho palabrosas Aquí tenemos al de Skyrim Otra cofradía negra Hay cofradías de cinco colores Cinco o seis colores, no recuerdo muy bien Pero como hay tres mazos Pues a lo mejor están aquí las demás Porque yo aquí no veo No veo yo que haya Mira, aquí una cofradía verde Joder, las otras barajas tienen que estar petadísimas de cofradías, ¿eh? Hay un señor en pelotas ahí Porque si, mira, poca juntas Otra cofradía verde También está la azul Está la roja Aquí está la roja, ¿veis? Aquí hay una cofradía roja Una maravilla Lo que pasa, que ¿qué es lo que ocurre ahora con este juego? Que es muy difícil de encontrar Es muy difícil de encontrar Y si lo encontráis Va a ser a un precio Bueno, un precio ¡Ojo! ¡Ojo! Claro, a lo mejor estéis pensando que A ver, es que este tipo Esta baraja de cartas Costaba en su momento 100 pesetas Para los que no conozcáis ya Lo que eran las pesetas Pero sea la antigua moneda española Y así al cambio Pues sería lo que ahora mismo Estaríamos hablando de 60 céntimos No un euro 60 céntimos O sea, cada cosa de estas Costaba 60 céntimos Bueno, pues ahora Pues las puedes ver Por unos 50 euros El pack de las cuatro Porque las cuatro son diferentes El pack de las cuatro Unos 50 euros A ver Que se ha revalorizado mucho Sí, de 60 céntimos a 50 euros Sí Pero a ver Que tampoco es esto El He-Man Star Laser Que eso cuesta 20.000 euros ¿Sabéis? Pues bueno Pues nada Aquí vamos a dejar La Hira del Dragón Lástima que no os pueda explicar Cómo se juega Porque es complicadillo Y aquí me tiraría media vida Pues nada amigos Ya nos vemos en próximos vídeos ¡Friki saludos! ¡No cambien de cana!